AH, CHILE! ¿QUÉ QUI? ¿DANKO? ¿QUÉ MUCHAS? ¿VERDAS CORTAMOS? ¿Qué pasa? ¿Tú por qué harás el pez ver con el lich chogano? ¡Nada! ¡Muy bien! ¡Tú me voy a ir así! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que saludo! ¿Que mode? ¡Shabo! ¡Bueno bebo! ¡Suspejate! ¡Suspejate! ¿Estoy contigo? ¡Ay! ¿Eso es para mas? ¡Ay! ¡Pero Literal ¿Eso es la ayuda del trabajo? ¡Yo como fue! ¡Eso es la ayuda del trabajo! ¡Namada, los brazos del trabajo! ¿Es para el trabajo del trabajo? ya no oh ah 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 ah